en pocas palabras niños GET OUT OF HERE FUERA MIERDA Hola bros bienvenidos de nuevo a su canal de Apocalipsis34 y esta vez les tengo un toy haul de figuras que me han llegado vean ahí me ha llegado todo lo que es G.I. Joe varias figuras me han llegado acá como pueden ver dos cajas me han llegado todas de G.I. Joe así que vamos a ver qué es lo que me ha llegado y lo quiero compartir con ustedes y ahí me digan cuál les gustaría que haga una review así que no se olviden de dejar su like de compartir el video este si les gusta y si no les gusta también no me importa igualito compártelo suscríbanse y ahora sí vamos a ver qué es lo que me ha llegado estoy emocionado bueno aquí les voy a mostrar primero la cosa que me ha llegado es este cobra officer de G.I. Joe que está buenísimo se ve la figura ya quiero ya quiero empezar ya a posarlos a tomar fotos con esta figura y a ver si les interesa a ver capaz le guste este y hago el unboxing primero de este y si no también tengo otra figura más así que vamos a ver otra figurita esta me ha llegado reciente todas estas cosas que me han llegado es gracias a Álvaro de Kiss Collectibles que me logró traer mis figuras de G.I. Joe que tanto quería así que síganlo ahí también Álvaro que también trae figuras de acción y todo así que vamos a seguir viendo qué más me ha llegado y otra cosa que también me ha llegado es esta belleza de Ali Viper también de cobra buenísima la figura esta sí la tengo unas ganas increíbles así de abrir porque me encanta me encanta la figura cómo está el diseño de todo esta este ejército me ha encantado aparte yo lo tenía también desde las primeras versiones cuando salieron los G.I. Joe lo tuve y ahora está mucho mejor lógicamente pues no en la escala 6 pulgadas mucho más detalle de Hasbro está buenísima esta figura vamos a seguir viendo qué más hay vamos a seguir viendo qué emoción que está también también tengo esta otra genial figura que es este sí es de los G.I. Joe este es de los de los buenitos como quien diría y es este panchito perdón este Spirit Spirit es este de los G.I. Joe está la verdad que ya he visto la figura y está alucinante los detalles de esculpido en las armas que trae y sobre todo su águila su águila es alucinante alucinante que se ve ahí en la caja es alucinante los accesorios que trae el diseño esta figura está recontra recontra detallada la verdad que está buenísima buenísima como me encanta esta figura por eso ni bien la vi y dije ojalá que sea buena cuando vi las fotos y todo y la verdad que se ve buenísima Spirit con Iron Knife vamos a seguir viendo qué más y por último me ha venido esta increíble figura de Croc Master y Fiona esta figura si es alucinante alucinante sobre todo por los detalles que trae el esculpido y la figura y sobre todo ese cocodrilito que trae ahí tremenda vainaza ese cocodril es buenísimo porque tiene muy buenos detalles articulación y aparte viene con sus con sus caibancitos también vienen ahí y con full accesorios esta figura Croc Master la verdad que es una de las mejores figuras que hasta ahora he visto que ha salido de G.I. Joe bueno sin desprestigiar a las demás pero esta figura está alucinante con lo que es accesorios sobre todo ese cocodrilito que tiene ahí alucinante así que a ver bros dígame cuál de estos le gustaría que abra que haga un unboxing o un directo ahí ustedes díganme acá en los comentarios y no se olviden por favor de suscribirse de dejar su like y si pueden compartan el video pues no si les gusta si no les gusta no me importa igualito ya sabes ya igualito comparte dale like suscríbete de todo y así que bros y ustedes dirán oye por qué tanta caja para esas figuras nomás que es lo que pasa pues es de que por decirte del cobra officer o sea no solamente ha venido una pues han venido más o sea para ser un army builder igual de de los Ali Viper no ha venido una nomás han venido más para ser el ejército así que bros bueno hasta ahí nomás les dejo con este corto video y ya saben díganme cuál les gustaría y acá espero sus comentarios así que nos estamos viendo para la otra ya saben suscríbanse nos vemos bros hasta la próxima chao esta 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 hermoso esta que buena figura conches la 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 Gracias por ver el video.